Estoy acá con el S, yo soy el cuervo, esta es la botella Le vamos a hacer un temita, un cover Interpretado así por la botella Y dice, escuchá ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me rimo como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se candela con lo que está por vivir Ahí, de parte de la botella para todos ustedes Espero que les haya gustado